Hola y bienvenidos nuevamente aquí a mi canal Chiniris100, muchas gracias por estar conmigo. Bueno, en esta ocasión les vengo a introducir, no a introducir, pero vengo a compartir con ustedes un poco de información. Si ustedes ven mis videos o si ya tienen tiempo suscrita a mi canal, saben que yo comparto con ustedes diferentes productos, diferentes reseñas de donde compro y les comparto mi opinión sincera y les digo las cosas como son. Si me gusta, si no me gusta, yo se los digo porque me gusta compartir con ustedes, con la meta de ayudarles a que ustedes tengan también una buena experiencia o que eviten tener malas experiencias o simplemente por ayudarnos en esta comunidad. Saben que yo tengo videos de maquillaje, videos de uñas acrílicas, de todo un poco. En 1 de diciembre yo hice una orden aprovechando de las ventas del Ciber Lunes en una página de internet que por primera vez dije, ok, tiene buenas especiales, voy a ordenar, voy a calar esta página. Y esta página es SoCal Nails, tal vez ustedes ya han ordenado, ya han escuchado de ella. Bueno, también tiene su página de Instagram, tiene dos cuentas, dos diferentes cuentas. Una de sus uñas porque parece que también ella es técnica de uñas, pero también tiene su venta de productos. Tiene su tienda en California. El primero de diciembre. Yo luego, luego me mandaron de que ya habían creado y recibí la notificación en mi teléfono de que ya se había creado el check-it, el boleto de preenvío. Lo que esto quiere decir es que simplemente el correo recibió la información de que está un paquete por... De a quién se lo van a enviar y de quién es el paquete, ay, disculpen, es mi gato. Simplemente quiere decir que van a recibir, que reciben la información de un paquete que se va a enviar y eso es básicamente todo lo que es. No han recibido el paquete en sí. Bueno, lo que sucede y disculpen si me ven viendo acá abajo, pero es que estoy buscando en mi teléfono, ya que como de costumbre lo hago, yo tomo fotos de cuando hago órdenes y las guardo en mi teléfono para tener prueba de lo que pasó. Tengo aquí para que ustedes también puedan ver de lo que estoy hablando. En el sitio de internet de esta persona dicen que garantizan o hacen la promesa de que dentro de tres días, si es dentro de los Estados Unidos, ya vas a tener tu producto en las manos. Ok, pues no fue hasta el día 3 de diciembre que ellos enviaron la información del paquete, la información nada más, al correo. Ok, básicamente estuvo así, estuve vigilante varios días tratando de restraer el paquete, miraba que no actualizaban la información, no me llegaba. Entonces dije, ok, esto está un poco raro porque no lo han enviado, ya han pasado días. Estoy hablando de días, yo ordené el primero. Básicamente no enviaron mi paquete al correo, no lo mandaron hasta el día 8 de diciembre. Siete días después de que yo hice mi orden, fue que ellos decidieron llevar mi paquete al correo para que entonces sí lo empiecen a procesar y me lo envíen. Aquí tengo toda la información, como les digo, se las voy a estar mostrando aquí de lo que yo estoy viendo. Bueno, para empezar ahí se me hace un poquito irresponsable que no te digan o que no te actualicen o te digan, sabes que hubo muchas ventas, hubo un retraso, cosa que yo hubiera entendido. ¿Verdad? Entonces yo les comenté en el sitio de la señora o de la muchacha, no sé. Entonces yo les comenté que qué estaba pasando. Entonces no recibí al principio contestación. No es hasta que otra persona, una al parecer que fue cliente o intentó ser cliente de ellos, como pueden ver aquí, comentó que también ella hizo un pedido desde septiembre, aunque fue un par de cosas, pero que nunca le llegó y nunca le devolvieron su dinero. Bueno, entonces entre ella y yo empezamos a charlar ahí en Instagram, pues al parecer a esta señora no le pareció. La muchacha me dijo, pues ustedes pueden irlos leyendo aquí para yo no hablar tanto, porque me tardo. Básicamente no le pareció y acusó, me acusó a mí y a la muchacha de que le estábamos haciendo propaganda o publicidad a otra compañía a base de los clientes de ella. Cosa que para mí se me hace ridículo y aparte me bloqueó, ok, me bloqueó en Instagram y no me dejó contestarle. Y aparte quiso decir de que tal vez nosotros no teníamos la información correcta, que tal vez nosotros no enviamos la dirección bien. O sea, en vez de ser humilde y reconocer, ok, me atrasé o se me olvidó, no mandé el paquete cuando quedé en que lo iba a enviar, disculpen, lo que sea. O hubo mucha gente porque dijo, tuvimos más de muchísimas órdenes. Ok, yo hubiera entendido si hubiera dicho eso, pero ¿por qué brincarte, acusar a tus clientes de que le están haciendo publicidad a otra compañía o a otro negocio? O sea, se me hace ilógico que haya tomado esa acción tan grosera con sus clientes, pues simplemente estamos charlando en Instagram. Todo esto fue lo que no me gustó más que nada. La falta de profesionalismo, el que en su sitio de internet hayan dicho que dentro de tres días, dentro de los Estados Unidos, ellos te hacen la promesa de que te va a llegar, vas a tener tu orden en ese momento. Pues eso, quería saber si ustedes han tenido este tipo de, pues, de, de, si les ha pasado a ustedes con este negocio de que han ordenado y ha pasado esto. Si a mí no me llega mi orden, o sea, ya estamos casi a dos semanas, entonces, y que aparte me haya dicho eso, pues, ya veré, este, doy hasta el viernes si no me llega. Y, este, definitivamente voy a, a, a tomar otras cartas en el asunto, porque no fue un gran dineral que gasté, pero tampoco fueron 10 dólares. Y aunque hayan sido 10 dólares, no importa. O sea, yo trabajo duro para mi dinero. Si yo, yo les pago por algo, yo espero algo a cambio. Aparte, cobra como 8 dólares por el envío y que nunca te lo envíen, o sea, o que ya lleve ya casi dos semanas y que no llegue el producto, o sea, se me hace ilógico. Y cuando ellos prometen que dentro de tres días, dentro de los Estados Unidos, te llega. Entonces, pues, nada más quería compartir esto y también quería saber, me interesa saber su opinión, me interesa saber sus experiencias. Si es que ustedes han comprado de SoCal Nails, dejen su comentario acá abajo y tal vez, no sé, haya sido cosa de, de que pasó una vez o X cosa. Yo entiendo, yo entiendo. Yo no soy irracional, yo sé que pasan cosas en la vida. O sea, yo lo entiendo. Lo que yo estoy muy disgustada es con el hecho que me haya acusado a mí de que haría hacerle publicidad a otra página y básicamente que me haya llamado mentirosa. Y hasta me bloqueó y no me dio, o sea, me quiso poner en mal a mí y a la otra muchacha. Nos bloqueó a las dos, no nos dejó contestarle para atrás porque ya no le convinió. Entonces, se me hizo muy feo y muy grosero. Tal vez no vuelva a comprar. Si me llegan las cosas, este, bien, perfecto. Pero aún así me quedo con un mal sabor de boca. No tengo ganas de volver a hacer negocio con alguien así porque, pues, es feo que te hablen así, que te traten así. Se me hace injusto que te acusen y que te digan de mentirosa. O sea, si ella hubiera dicho, ¿saben qué? Disculpen, hubo muchas órdenes, lo siento. Y ya, you know, la verdad sí, lo reconozco, me atrase, no lleve el paquete, luego, luego. Aunque a esta chica, pues, ella alega, la otra muchacha que es desde septiembre. Pero es, uno se pone nerviosa cuando escucha algo así. Yo me puse nerviosa y dije, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, pero sí, básicamente, pues sí, más que nada es eso. Yo hubiera entendido si ella me hubiera hablado, me hubiera, o sea, me hubiera mencionado, me hubiera contestado, me hubiera dicho, o sea, es que discúlpame, se me pasó, o sabes que hubo muchas órdenes, por favor entiende. Lo que no me gustó fue la acción de ella de acusarme de mentirosa o de que yo no sé mi dirección, mi domicilio. Eso no me parece. Yo pienso que no se trata así al cliente, especialmente si no te sé, si yo no estoy siendo grosera con ella, no veo por qué ella tuvo que tomar esa acción y aparte bloquearme y no dar una oportunidad de defenderme y contestarle para atrás. Como pueden ver, este fue uno de los mensajes que dejó antes de bloquearme. Entonces, pues sí, nada más es eso. Ya sé que hablé mucho, pero era lo que quería, digo, desahogarme. Y también para saber si es que a ustedes les ha pasado, porque si es algo repetitivo, pues yo no quiero estar pasando angustias o estar arriesgando a gastar mi dinero en un lugar donde no me van a dar mis cosas. Entonces, no quiero, no quiero tener esos problemas. Entonces, por favor, comenten. A lo mejor ustedes han tenido una excelente experiencia. También comentenla aquí. Yo, así como estoy honesta con ustedes, me gusta que también sean conmigo y me digan, hey, no, yo tuve excelente servicio, todo me ha llegado. Coméntenmelo, porque también, o sea, no quiero yo basar una decisión final en el futuro mía, de que si voy a ordenar o no, cuando qué tal si nada más fue una cosa, you know, espontánea. Y a lo mejor ustedes han tenido excelente servicio. Así que muchas gracias por escucharme durante este video larguísimo. Espero que estén muy bien y nos estamos viendo en el próximo video. Gracias por ver el video.